Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Los que terminen en cifra par. Basta que uno se pueda y si se pueden los dos, como en este caso mejor, así que entre 2. Entre 2, 44. Entre 2, 48. De nuevo entre 2, 22. Acá 24. De nuevo entre 2, 11. Y acá 12. De nuevo entre 2. Acá entre 2 no es exacto, así que baja. Pero acá sí, entre 2 es 6. De nuevo. Así que esto baja y acá sí, 6 entre 2, 3. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí hay uno que se puede entre 3. 11 entre 3 no es exacto, baja. Pero acá sí, 3 entre 3 es 1. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero entre 11 sí, ¿verdad? Solo entre 11. Entre 11, 1. Y acá los unos solo bajan. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. 32. Por 3, 96. Y 96. Por 11, 1056. Así que por acá. 1056. Y esta es la respuesta. Ya está. Ahora hay otra forma de escribirlo. A ver, acá aparece 2, 3 y 11. Así que acá una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por eso exponente 5. 3 y 11 una sola vez. Por eso queda así. Así que esta es otra forma de escribir la respuesta que es 1056.